Lo de no es otra vez prohibido, pero lo disimula bien Ellas saben más de lo que creen, y en unos días yo le doy cien Varias veces ha mentido, pero solo pa' pasarla bien Esta no es su primera vez, y en unos días yo le doy cien Lo de no es otra vez prohibido, pero lo disimula bien Ellas saben más de lo que creen, y en unos días yo le doy cien Varias veces ha mentido, pero solo pa' pasarla bien Esta no es su primera vez, y en unos días yo le doy cien Y en unos días yo le doy cien Ese pantalón te queda bien, me encanta verte de channel pero sin ropa también Todas las prendas cartier, no mientas baby, ya nadie es fiel Yo te voy a ver lo que tú me pides, si me preguntas la hora mira a la neri Vamos pa'l postero pa' que mire, que cambia como cuatrocientos baby pa' que tú los tires Mente, te crees nena buena pero eres mala Yo sé la que no pero tú estás consciente Cuando quieras de mí, tú solo me llamas Le llegamos a mi cama Lo de no es otra vez prohibido